Muchas gracias, Lore. Bueno, ustedes lo saben, desde que comenzó toda esta situación de crisis con respecto al agua que se transmite por cañería, que recibimos todos en Montevideo y Aérea Metropolitana, la Intendencia de Montevideo anunció que se iba a comenzar con un testeo de 15 puntos de la capital que coinciden con las policlínicas, justamente, de la comuna. Ese testeo se realiza en varios laboratorios de nuestra capital. Uno de ellos está aquí, en el área de bromatología. Estamos viendo el lugar donde se realiza ese análisis y estamos con Sebastián Mondutey, que justamente es el director del laboratorio de bromatología de la Intendencia de Montevideo. Sebastián, muchas gracias por estos minutos. Buen día. ¿Cómo están? Estamos en un lugar enorme donde hay muchos laboratorios. Entonces, puntualmente, este es el que se adaptó justamente para realizar este estudio, porque aquí se hacen los de los metales pesados. Sí, el laboratorio es muy grande. Nosotros tenemos cometido el análisis de los alimentos que se comercializan en Montevideo. Este tema particular no es el método nuestro. Nosotros no analizamos agua de arrel, pero visto la situación que está sufriendo el país, se dispuso, se acomodó este área de trabajo, donde hoy somos unos cuantos haciendo tareas semanales. Las muestras vienen tres veces a la semana. Vamos a mostrarlas. Estas son las muestras que llegan de los 15 puntos, entonces, que, como decíamos, coinciden con las policlínicas. Sí, efectivamente, policlínicas, algún centro odontológico, llegan lunes, miércoles y viernes, 15 muestras que son extraídas por otro laboratorio también de la Intendencia, que es el de evaluación de la calidad de control ambiental. Ellos también trabajan con nosotros. Algunos análisis se hacen en el ECA, en el Faro Punta Carretas, y lo que es sodio, cloruros, los hacemos en el laboratorio de traumatología. ¿Se toman de alguna forma especial? ¿Es simplemente con un recipiente esterilizado? Esta parte de la analítica no tiene que tener ese tipo de previsiones, pero sí es cierto que también hacen algunos controles microbiológicos, y esa parte es la que se dedica al ECA, hacer esa toma en condiciones para garantizar los análisis, sea microbiológicos y sea físico-químicos. Ese ECA es el otro laboratorio que está en Punta Carretas. ¿Y aquí qué es lo que pasa? ¿De esa muestra a dónde pasa el agua? Bueno, el agua llega, los compañeros del laboratorio la preparan para hacer, bueno, en este caso, con una técnica muy sencilla, se hace cloruros, una técnica muy sencilla, pero con una muy buena sensibilidad. Se analizan los cloruros en agua, es una titulación. ¿Acá se están analizando, o sea, qué estamos viendo acá? Es una bureta, es un material graduado que nos permite dispensar un reactivo, en este caso es nitrato de plata, que va a reaccionar con los cloruros que están en el agua. ¿Eso es lo que está pasando acá? En realidad, esta parte es para hacer sólidos totales, acá no tenemos todavía preparado nada, porque todavía hoy no se empezó a trabajar, se toma la muestra, se le agrega el indicador, que es el amarillo que está ahí, que es el cromato de potasio, y este nitrato de plata reacciona con el cloruro que está en el agua. ¿Qué es el nitrato de plata? Y va a generar un precipitado, va a generar precipitado. ¿Un precipitado es que cae el agua? En realidad sí, es un sólido que se va formando y se ve, es muy visible, y que el indicador lo que nos marca es cuando ya no hay más cloruros en el agua, el nitrato de plata ya no va a reaccionar más con los cloruros y va a reaccionar con el cromato, y ese indicador va a pasar de ese color amarillo a un color rojo. Entonces ese es el punto final de la titulación, y con esos cálculos, que es un volumen conocido de una concentración de nitrato de plata conocida, sacamos la concentración de cloruros que están en el agua. Bien, eso entonces... Por otro lado, ya con un instrumental un poco más sofisticado, analizamos sodio. Esto es un equipo de absorción atómica, es un equipo que está destinado para análisis de metales en general. Nosotros hacemos básicamente metales pesados, arsénico, clomo, cadmio, hacemos sodio también por el rotulado frontal, y ahora con esta muestra que nos llega, bueno, hacemos el sodio en el agua. Con la concentración de sodio que tiene el agua, que es bastante alta, tenemos que diluir la muestra porque es muy sensible el equipo. ¿Esa es la muestra o es esta? En realidad las muestras son aquellas. Ahí va, todavía no está, ahí va. Exacto, ya hoy, ahora comenzamos el trabajo en breve, tenemos que diluir, o sea, tenemos que tomar de esos frascos que vieron, y tenemos que diluir cinco veces, porque si no, se nos va de escala y tenemos que, no nos queda otra que hacer. Eso normalmente no pasa, esto es por el sodio que hay particularmente ahora. Exacto, sí. Y acá se hace la medición. Exacto, sí, 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 es un equipo que mide directamente, en este caso la muestra es muy sencilla porque no hay que digerir, no hay que procesar, es simplemente diluir, y bueno, estamos teniendo cerca de eso, 45 muestras de agua de red, además de las aguas embotelladas, que justamente por el consumo tan alto que tenemos en estas épocas, no podemos perderle el ojo, entonces estamos tratando de llegar a todos los puntos de Montevideo, a todas las empresas que hay, incluso las empresas del interior que por esta resolución nueva están comercializando sin tener la habilitación de Montevideo, pero sí teniendo el Ministerio de Salud Pública y la habilitación de origen, entonces estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de productos que se están comercializando. ¿Cuánto tiempo en total lleva el análisis, el testeo de una muestra? Son, este, de una muestra en realidad tratamos de hacerlo por tándem, pero en el día tenemos las 15 muestras con los dos análisis, incluyendo incluso las aguas embasadas que también están dentro de ese plan, pero en el día estamos informando. Generalmente los informes están en la página de la Intendencia a la una de la tarde, bueno, y estamos comenzando tal vez el día anterior a última hora y terminando antes de mediodía para poder informar. Interesantísimo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Y recordamos que esas empresas del interior que, como lo decía Sebastián, pueden comercializar por este decreto del agua embotellada aquí en Montevideo, es enviando un correo electrónico, toda la información está en la página web de la Intendencia. Volvemos con ustedes a Estudios. Bien, Vero, muchas gracias.